Muy buenas gente de youtube, en esta ocasión y después de mucho mucho tiempo les traigo un gameplay del God of War Valhalla Es el DLC del God of War Ragnarok, el cual ya casi tiene un año que salió, pero por mi trabajo y diferentes circunstancias Apenas lo pude jugar y completar al 100% Entonces les traigo este gameplay para que vean como sufrí Y pues lo que fue esta travesía en la última batalla con Tyr Que fue realmente épica, no usé ninguna piedra de resurrección Y creo que fueron muy acertados mis movimientos Así que espero les guste y disfruten Y como el video anterior de Fortnite, este video tiene mi voz Así que espero les guste ¡Gracias! 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 ¡Aunque nuestro trabajo es serio! ¡Fue un placer conocerte mejor de esta forma! ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser épico, Patus! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 No lo sé... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A huevo Kratos Es una verga pa De los personajes mejor escritos Si no es que el mejor escrito Neta Era nada más papá Lo que mereces Bueno Parece que me perdí de todo ¿Encontraste lo que querías? Me alegra, hermano Entonces ya terminamos aquí ¿Y ahora qué hacemos? Ahora Creo que Me gustaría sentarme aquí un rato ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Qué es lo que me ha dejado? Gracias.